¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Fue la chingada! ¡Oh, oh, oh! ¡Sócale la boca, compadre! ¡Sócale la boca, compadre! ¡Eso, eso! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias, mi padre! ¡Ah, váyanse! ¡A huevo me lo pelaron estos cabrones! ¡Huevo! ¡Vamos, joaquín! ¡Vamos, joquín! ¡A huevo me lo pelaron estos cabrones! ¡Gracias! 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 ¡Se enfrenta! ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Cuéntale, cabrón! ¡Cuéntale! Tranquilo, Lomo, cuéntale esto así, pues Lomo. ¡Bien Mercurio, bien! ¡Dale otro Mercurio! ¡Bien Mercurio, bien! ¡Dale otro Mercurio! ¡Bien Mercurio, bien! ¡Dale otro Mercurio! ¡Bien Mercurio, bien! ¡Bien Mercurio, bien! ¡Dale otro Mercurio! 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 ¡Gracias! 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 ¡Síguete! ¡Síguete! ¡Síguete por su lado! ¡De haber perdido! ¡Con el próximo presidente policial de Acapulco! Reconosco, Reconosco Martino Muñoz, que eres un fútbol, lo eres, pero el Acapulco, quien pone las reglas de la lucha simple, es Mercuso. Y esto, esto es una prueba para que la gente vea que sí soy un escuchador y que con quien le ponga me le puedo poner arriba, porque yo soy el orgullo y soy su padre. ¡Puesense putos! 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 de la red de la ropa. Mi nombre, mi nombre, la gente que ha ganado, no nos sale, para servir a ustedes, y a ti, y a cualquier cabrón que pongan, a mi vida, y a mi vida, un juguetero, y veintiún años, haciendo este deporte cabrón. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias, público! ¡Esto es para ustedes! ¡Gracias!!! ¡Felicidades! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!